Bueno, mis siguientes invitadas son dos guapas actrices de Simplemente María. Demos la bienvenida a Daniel Abazo y a Nayib Fraser. ¡Bienvenida a Noches con Platanito! ¡Qué belleza de mujeres! Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. ¡Emocionada! No, y emocionada y te traes una cara de enamorada que no puedes. Platícanos, andas con un jugador de... Examericanista de la selección mexicana. ¡Viva el América! ¡Arriba el América, Chihuahua! Y más, no menos que Raúl Jiménez. ¡Ay, güey! Muy contenta, muy enamorada, muy feliz, muy agradecida con la vida por haberme puesto en el camión de este maravilloso hombre. ¿Cómo lo conociste? Híjole, híjole. No, por redes sociales. Tenemos muchos amigos en común. Finalmente... ¿Y así funciona? Nos fuimos conociendo así y un día que fue a México me dijo, ¿te quiero conocer? ¡Va! Fue muy rápido, la verdad es que fue muy rápido. Pero yo creo que cuando te flecha cupido... Ajá. Y yo creo que hacen falta hombres así también, ¿no? Sí. ¡Ay, sí! Oye, ¿qué onda contigo, güera? ¡Anaí Fraser! ¡Grada amiga! Gracias por estar nuevamente aquí en Noches con Platanito. Félix. ¿Tú también has andado con futbolistas? Yo salí en ese momento, sí, con algún futbolista. ¿Pero a poco no les da miedo? ¿No es así? ¡Hijo, me voy a ir de la patada con él! Pues sí, al final sí fue algo así. ¿Qué consejo le podrías dar a Dani que esté en esta relación? Aguas con las concentraciones, porque de concentración no tienen nada, mana. O sea, las concentraciones es cuando antes de un partido... Claro, cuando los concentran para que guarden energía, para aplicarse como tiene que ser en el partido, ¿no? Pero como que a veces se desconcentran de más. Oye, eso... A ver, platícanos un poquito de los futbolistas. Es verdad que antes de un partido no pueden tener contacto con nadie de la familia, no pueden tener relaciones con sus esposas, obviamente. Mira, la verdad es que depende mucho, supongo, de cada jugador. No sé. El chiste realmente es que ellos estén tranquilos físicamente, emocionalmente, que uno los apoye en todos los aspectos, familia, novia, esposa, hijos. Que estén relajados, que estén tranquilos. O sea, pero sí los dejan. O sea, sí deja que... No hay nada prohibitivo. Yo creo que realmente es que ellos sean súper disciplinados y que ellos tengan ese valor de estar bien para su trabajo, ¿no? Bueno. No, pues ojalá que le vaya muy bien para que gane México. ¡Venga México! ¡Viva México! Oye, se va Rusia. Bendito Dios. Todavía no salen las convocatorias, pero esperemos, bendito Dios, que sí se vaya. ¿Te vas con él a Rusia? Yo voy a trabajar independientemente de que vaya Raúl o no, que, bendito Dios, estoy segura que sí va a ir. Yo voy a trabajar, a hacer reportajes y a trabajar para allá. ¡Ay! Muchas felicidades. Gracias, gracias. Tú también eres una mujer que le encantan los viajes, Anaí. Oye, a ver, es verdad que utilizaste la amistad con Daniela para cruzar a los Estados Unidos en este viaje para mi amor. ¡Qué tal! Bien, 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 bien. ¡Qué buena aventura se aventaron las cosas! Esto estuvo increíble, la verdad. Se me acaba de poner la piel chinita, es que estuvo cañón. O sea, casi no pasas. Casi no llego contigo, Platanito. Llego al aeropuerto en México, perfecto, mi maleta, documento, me subo al avión, perfecto. Llego a Los Ángeles, perfecto, con Dani, veníamos en el mismo vuelo. Entro a las maquinitas antes de hablar con el chico de la aduana y pongo mi visa y me dice denegada. Y yo, ¿por? Veo 25 de marzo del 2018. Vencida. Y dije, Dios mío, ya, o sea, Platanito me va a odiar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar 10 horas aquí, me van a mandar en un vuelo de regreso, me van a detener, me voy a meter en un problema. Dice, Dani, tranquila, yo hablo muy bien inglés, yo vamos a ver qué podemos solucionar. ¿Le cogiteaste? Soy de incapaz de hacer algo así, amigo, tú me conoces. No, no sé qué, no. Tú me conoces. Dani da sus papeles, yo, por supuesto, doy primero mi pasaporte, seguimos platicando, nos preguntan, venimos de shopping, obviamente. O sea, ¿entraste sin visa? Claro, le doy mi visa y dije, me va a decir, ya vete al cuartito, qué sé yo. Ah, para firmar. No, para firmar. Para secundario. Por eso, para firmar. Y no, bienvenidas, pásenla linda, ¿ok? Y yo así de, corre, por favor, Dani, corre. No me vayan a regresar. Pero es peligrosísimo eso. Yo sé. Tan peligroso que aquí está la gente de ICE que viene a... No, no es cierto. No es cierto, no, era una broma para nadie. Era un corredero, no. Era un corredero de gente. La broma era parar ahí. Ya no se regrese. Sí, siempre con anécdotas. Qué barro. Y están ahora simplemente María. Ay, güey. Qué buena tenerlo, ¿no? Ay, yo estoy muy agradecida con Nachita Osada. Muy agradecida. Personajazo, novelaza, feliz. Tú, güey, Ibai. Igual. Nuestro señor productor, Ignacio Osada, es un tipazo. La novela, el elenco. Aparte, le está yendo muy bien a Kibi, ¿no? Pues muchísimas felicidades, gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Ay, güey. Ay, güey.